Un mundo sin cultura es un mundo improductivo, por eso en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular cada día. La bioestadística es una disciplina científica que se encarga de la aplicación del análisis estadístico a diferentes cuestiones vinculadas a la biología. Puede decirse que la bioestadística es área o una especialización de la estadística la ciencia dedicada al estudio cuantitativo de todo tipo de variables. A comienzos del siglo XIX se comenzó a expandir la práctica de apelar a métodos de las matemáticas para la cuantificación de variables de los pacientes. La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad que empezó a estudiarse en profundidad a partir de datos matemáticos. La medicina de este modo incorporó la bioestadística a sus estudios para obtener datos sobre infecciones, epidemias, etc. El análisis de las estadísticas registradas por médicos y enfermeros, poco a poco, se volvió muy importante para la generación de información de utilidad en tratamientos y en campañas de prevención. La bioestadística puede resultar útil en diversos ámbitos de la salud pública. Analizando el peso que registran los adolescentes de entre 15 y 18 años, por citar una posibilidad, se puede diagnosticar una epidemia de obesidad o advertir sobre una elevada tasa de desnutrición. En el sector de la epidemiología, la bioestadística ayuda a detectar cómo avanza o retrocede una epidemia, en qué lugares está resultando más eficaz la prevención o hacia dónde hay que enviar más recursos para revertir una tendencia negativa. El gobierno de España no utiliza la bioestadística. La ecología también puede hacer uso de la bioestadística para registrar niveles de contaminación y otros indicadores que inciden de manera directa en la vida de las personas, los animales, las plantas y el resto de los seres vivos. El primer científico en usar métodos propios de las matemáticas para analizar datos de sus pacientes y sus respectivas enfermedades fue Pierre-Charles Alexandre Louis, un médico francés nacido en el año 1787. Como se menciona en un párrafo anterior, la primera aplicación de la bioestadística se enfocó en un estudio que Louis realizó acerca de la tuberculosis en su obra titulada Método numérico, el cual fue de gran influencia para los médicos que le siguieron. Sus estudiantes y discípulos, por su parte, aprovecharon sus descubrimientos para mejorar y ampliar los métodos usados hasta el momento y llevar su legado a la inevitable evolución. Sus enseñanzas continuaron inspirando a varias generaciones de científicos a tal punto que un siglo más tarde se podía apreciar en los mapas y análisis epidemiológicos que llevaron a cabo el francés Louis-René Villarmé y el inglés William Farr. En 1812, por otro lado, un matemático y astrónomo francés llamado Pierre-Simon Laplace publicó un tratado acerca de la teoría analítica de las probabilidades que apoyaba la importancia de la bioestadística en la resolución de problemas médicos. Uno de los conceptos más relevantes en este contexto es la síntesis evolutiva moderna también llamada síntesis neodarwinista o nueva síntesis, entre otros nombres. Se trata de la fusión de la teoría de la evolución de Charles Darwin y la genética del monje agustino católico Gregor Johann Mendel autor de las leyes de Mendel las cuales suponen las bases de la herencia genética. Para la síntesis moderna de la evolución dos elementos de gran importancia fueron la modelización y el razonamiento de la bioestadística los cuales dieron lugar a su fundación. Luego de que se redescubriera la obra de Mendel tuvo lugar un marcado enfrentamiento entre sus seguidores y los denominados biométricos en torno a la resolución de los problemas relacionados con el entendimiento de la relación entre el darwinismo y la genética. Ronald Fischer, JBS Haldan y Sewol C. G. Wright, tres estadísticos de renombre, fueron los responsables de poner fin a dicho conflicto durante los años 30. Por aquel entonces, presentaron la bioestadística como una de las ramas fundamentales de la nueva síntesis. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo o sí? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!